Y de cara a las internas, el intendente de Salto Andrés Lima realizó oficialmente su lanzamiento para la precandidatura presidencial del Frente Amplio. Allí dijo que en la próxima instancia electoral es el Frente Amplio o cinco años más de herrerismo. Gracias compañeros. Hoy en la ciudad de Salto, el doctor Andrés Lima hizo el lanzamiento de su candidatura por el Frente Amplio para presidente de la República. Hablamos con él. Pocos uruguayos caminan lo que camina este espacio político. Gastamos las suelas de los zapatos. Nos recorremos el país de punta a punta. Hace más de 20 años que lo hacemos. Y lo voy a seguir haciendo. Sí, en realidad venimos haciendo este tipo de actos y actividades. Estoy convencido del camino que he transitado y estoy convencido de a dónde queremos ir porque este es un proyecto colectivo que tiene al Frente Amplio como la herramienta de esperanza que tenemos en Uruguay. O es el Frente Amplio o es cinco años más de herrerismo. O es el Frente Amplio o cinco años más favoreciendo a los mayaoros y gobernando para los ricos. Desde Salto, en Cámara, Adriana Gómez, el informe, José Enrique Leivas para BTV Noticias. Y de Salto nos vamos a Rivera porque el precandidato del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez, realizó un acto allí y llamó a los militantes a transpirar la camiseta. El empresario sostuvo que la gestión pública no es lo más importante y afirmó que el próximo presidente tiene que conocer el Uruguay profundo. En la vida política debemos incorporar también la experiencia y el conocimiento del mundo que yo llamo de verdad. En la política no vale solamente la gestión pública, que importa, por supuesto. Lo aporto mi experiencia, haber sido presidente de Ante, el ministro de Transporte. Pero importa tanto eso como importa también conocer el país de verdad, el país real, el que suda la camiseta, el tipo que tiene que o que esmerarse para no perder su trabajo o el que tiene que esmerarse para poder pagar el sueldo de los trabajadores que contrata a fin de mes, el que siembra, el que apuesta, el que arriesga, el que innova, el que invierte, el que se tiene que adaptar a las circunstancias que le cambian la vida. Ese es también un diferencial que nosotros queremos incorporar a la vida política. Es la experiencia y la capacidad de hacer. Porque política no es solamente venir y proponer y soñar. Es más importante o tan importante poder hacer esos sueños realidad y demostrar que uno tiene la capacidad de hacer. Y eso es lo que nosotros queremos meter también en la vida política. Volvemos a tiendas del Frente Amplio, en este caso con la precandidata Carolina Cose, que aseguró que estamos frente a un Estado en retirada. No se hace cargo el gobierno ni en materia de seguridad y solamente responsabiliza al Frente Amplio. Parece que Manini dijo que es culpa del Frente Amplio. Ya estamos acostumbrados a que todo es culpa del Frente Amplio. La fibra óptica es culpa del Frente Amplio. El cambio en la matriz eléctrica es culpa del Frente Amplio. El bajar decenas de puntos en la pobreza es culpa del Frente Amplio. El lograr un sistema nacional integrado de salud, con hospitales y obras, el tener más escuelas, más UTU, la universidad en el interior, todo eso es culpa del Frente Amplio. Y resulta que ahora la seguridad, tal como la estamos viendo, es culpa del Frente Amplio. Una cosa es que nosotros hagamos una autocrítica política y que después hagamos una revisión de nuestros gobiernos para aprender, para prepararnos para este gobierno que vamos a ganar. Otra cosa, otra cosa, es negar la realidad. No se puede negar la realidad. No se puede negar la realidad. Y lo que está pasando, y creo que todos ustedes lo saben, es que estamos viviendo, no en Montevideo, en todo el Uruguay, fenómenos a una escala y de unas características como nunca antes habíamos vivido. Y lo que está pasando ahora es el abandono de la población más frágil por parte del Estado. Al mismo tiempo, una flexibilización absoluta en el control contra el lavado de activos, por más que se diga otra cosa, es así. Una falta de control en las fronteras es importante. Y no entender que esto es un entramado que nosotros hay que sostener a la sociedad. Por la Patria, el sector liderado por Jorge Gandini, del Partido Nacional, inauguró el espacio Migrante. Gandini insistió en la importancia de generar políticas públicas para los migrantes. Se crea el espacio Migrante dentro de Por la Patria, con gente que son venezolanos, cubanos, o de otras nacionalidades que ya están viviendo en el país. Son gente toda de hábitos de trabajo que aportan este intercambio cultural, pero también generan riqueza en el país. Y se genera este lugar porque es gente que tiene dificultades para hacer los trámites, para incorporarse más, para brindar más. Y Uruguay tiene que generar mejores respuestas en políticas públicas para los migrantes. Yo soy gran hincha de que Uruguay abra mal las puertas para los migrantes trabajadores, porque los que llegan acá, llegan con ganas de trabajar. Han pasado los obstáculos más difíciles y llegan para progresar. Ellos le hacen progresar al país, en un país con graves problemas demográficos. Acá hay que golpear la mesa y abrir algunas puertas, para que no se le pongan trabas a alguna gente que viene a trabajar desde muy lejos. Algunos de ellos corridos por los regímenes dictatoriales de los países donde viven. Y han huido del hambre, de la persecución, de la falta de libertad. Y encuentran en este país un lugar donde desarrollarse y tener familias. Y lo han hecho muy bien. Creo que hay que generar políticas públicas de apertura a la migración. No solo a la migración de gran capital, a la migración de trabajadores. Bueno, ahí lo decía. Políticas públicas para la apertura de la migración.